Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo rapiduti para informaros de cómo voy a subir el nuevo God of War al canal Va a ser en primer lugar en directo, ya luego de unos días pues seguramente lo subiré, pues me lo pase de nuevo y lo suba pues con mi formato típico, ¿no? Vídeos de 40 minutos cada día, pero ahora mismo la primera vez que vaya a jugar lo voy a jugar con vosotros en directo Entiendo que alguien no quiera o no pueda aguantar todo el directo, puesto que mi objetivo y mi desafío, por así decirlo, es jugar a este juego de principio a fin O sea, como tiene el nuevo modo, este God of War tiene un nuevo modo que es el que no tiene tiempos de carga, pues yo he dicho así, pues ¿por qué no? Voy a hacer yo lo mismo Además es algo que siempre he hecho, lo he hecho con todos los juegos de God of War, menos con el primero porque me quedé trabado en su día Pero con todos los demás, con los de PSP, con todos, ¿vale? Todo lo que he empezado a leer y demás Ya sea el cómic, por ejemplo, cuando lo empecé a leer, lo empecé a leer de principio a fin El juego de móvil lo jugué de principio a fin Todo, todo, el Ascension, todos los juegos los he jugado de principio a fin, a excepción del primer God of War Y eso mismo quiero hacer en este juego, no solo porque así es como me los quiero pasar yo de principio a fin Sino también ya de paso, pues alabando eso que tiene, que es el trayecto que no tiene tiempos de carga Bien, el juego, todo el mundo sabe más o menos, ¿no? Se ha enterado que tiene unas 25 horas, 30, incluso 40 horas de duración A ver, yo intuyo que eso será para el 100% Y yo no voy a hacer el 100% al principio, ni de coña, seguramente no ¿Cómo voy a subir el juego? Lo voy a subir a mi rollo, a mi ritmo Y va a ser algo muy parecido de cómo he ido subiendo el Far Cry El nuevo Far Cry, el Far Cry 5 Que hay algunos suscriptores que lo han visto y demás Pues lo voy a subir más o menos del mismo estilo En muchos casos he hecho misiones principales Luego me he ido porque se me antojaba darme una vuelta a misiones secundarias Luego he vuelto otra vez a misiones principales De las misiones principales, primero me he ido hacia... hay tres hermanos, ¿vale? Pues me he ido al hermano chico, luego me fui a la hermana Luego volví al hermano chico, luego me fui al hermano grande Luego a la hermana, luego así, cambiando A lo que me apeteciera, pues prácticamente el God of War lo voy a jugar así como jugué El Far Cry 5 ¿Qué queréis acompañarme? Pues yo lo agradezco porque además necesitaré acompañamiento Para que, bueno, las horas sean también mucho más entretenidas Ya que ya sabéis que un juego, si dura pues 20 horas Y estás jugando todo el rato a ese juego Pues se te puede dar en algún momento, te canse Si en algún momento a mí me cansa el God of War Y veo que la experiencia de juego se está empequeñeciendo, se está mermando Acto seguido, abandonaré el reto, abandonaré el desafío que me he propuesto Lo cancelaré Desafío no completado Y dejaré ahí el directo y seguiré subiendo otro directo al día siguiente Jugando otras tantas horas, las que yo pueda o vea o las que tenga tiempo Así que, como digo, voy a jugarlo a mi ritmo Como yo me considero fan de God of War especial Pues voy a jugarlo como yo creo que debo jugarlo Simplemente Así que, no sé, es que no sé qué más decir ¿Habrá cámara en...? O sea, ¿pondré una cámara y demás? Sí y no Eso ya lo veréis en el directo Y os lo explicaré cómo va a ir Además os pondré a lo mejor una encuesta para que votéis si queréis o no Para que también tengáis vosotros algo de decisión y demás Así que, no sé, no sé qué os parece Podéis dejarme algún comentario u otra cosa Y nada, os espero en el nuevo God of War Y espero que sea el viernes Bueno, espero que sea el jueves de madrugada O sea, el viernes, pero... Pero ya me entendéis, ¿no? Ya me entendéis, el jueves de madrugada En fin, un saludo y hasta más ver Adiós Adiós